Hoy, si adivina el jugador de bebé, lo ficho para mi equipo de Ultimate Team. El objetivo es crear el mejor equipo posible adivinando al jugador de cuando era bebé. Pero si no acierto al jugador, tendré que fichar a un bronce para el equipo. Y venga, sin más dilación, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, va a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Vamos a empezar con el primer jugador, vale, a ver. Eh, creo que es DGEA. Por la cara, por los ojos también, diría que es DGEA. Pues nada, me decanto por DGEA y sí, es DGEA. Empezamos con uno fácil, ahí está DGEA en el equipo. Y venga, ahora vamos a por el siguiente jugador. Después de DGEA está este jugador. Anda, a ver. Ah, bueno, espérate. Los ojos me suenan mucho. Se parece mucho a Bandic, así que digo que este chico de aquí es Bandic. Diría que es Bandic, 100%, vamos a verlo. Ahí está, es Bandic. Añadimos a Bandic al equipo y venga, vamos a por el siguiente jugador. Os recuerdo que vosotros también podéis jugar abajo en los comentarios. Y venga, vamos ahora con el siguiente jugador, que es este de aquí. Bueno, complicado, ¿eh? ¿Quién es? A ver. ¿Quién puede ser este hombre? ¿Quién puede ser este de aquí? A ver. Pues no tengo ni idea, la verdad. Me ha recordado a Receba este chaval, pero no es Receba. Y de hecho, he simulado un modo carrera con Receba, así que si no has visto ese vídeo, podrías verlo después de este. Diría que es brasileño. Y es que no sé, a ver quién es. Puede ser Lodi, por ejemplo. ¿Podría ser Lodi? Oye, pues creo que puede ser Lodi. Me decanto con Lodi, ¿vale? Vamos a verlo. Es Lodi. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Esta de aquí ha costado, pero ahí está. Lodi en el equipo. Esta era más o menos difícil. Venga, seguimos. A ver. ¿Quién puede ser este de aquí? ¿Quién es? Ah, bueno, espérate. Es Teo. Se parece mucho a Tío Hernández, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser Teo. Me suena mucho, ¿eh? Los ojos, la nariz, la boca también. Oye, pues podría ser Teo Hernández. Y además, como está con la camiseta del Atleti, que de hecho él estaba de pequeño en el Atleti, por lo que todo me encajaría que este chaval es Teo. Espero estar en lo cierto. Vamos a ver. Ahí está. Dejo de momento a Tío Hernández ahí en el banquillo. Y venga, seguimos. Después de Tío Hernández está este jugador. A ver. Vale, aquí hay que hacer zoom. ¿Vale? ¿Quién es? A ver. ¿Quién puede ser? A ver, ¿es de Francia? ¿O no? Es que no sé, la equipación me confunde. A ver, le están dando una bota de oro. Así que, oye, delantero podría ser. Es que me suena mucho que puede ser Militao. Es que tiene cara de Militao. No sé, o sea, los ojos, la sonrisa también. Yo me voy a quedar con su cara, ¿vale? Así que voy a decir que este niño es Militao. Y espero estar en lo cierto. Vamos a ver. Es Militao. A ver, ahora 123. Ahí está. Compramos a Militao. Venga, pues el siguiente niño es este jugador. Venga, a ver. Ah, bueno, esta es muy fácil. Rhys James. O sea, clarísimo. O sea, la camiseta del Chelsea. Bueno, el chándal del Chelsea. La cara esa de Rhys James está claro que es Rhys James. Aquí no he dudado ni un segundo. Venga, ahí está Rhys James. Así es como se queda de momento la defensa y está bien. Esta de aquí ha estado bastante fácil. Vamos a ver ahora el siguiente jugador, ¿vale? Ah, bueno, qué fácil. Sergio Ramos, el camero. Ahí está. Pero venga, no hace falta ni comprobarlo. Pero mira, ahí está. Sergio Ramos. Como no cabe en el once inicial, pues bueno, lo dejo en los suplentes junto a Teo. De momento tampoco ha estado tan difícil este reto. Vamos ahora con el siguiente jugador. A ver. ¿Me ha recordado al tiktoker este italiano que hace todo rato esto? Al igual que también me ha recordado a Davies. Si este de aquí es Alfonso Davies, lo tengo bastante claro. Vamos a comprobarlo por si acaso y venga, vamos a ver. Y sí, es Davies. Ahí está Davies en el equipo y venga, seguimos. Muy fácil, de momento, de momento. Pleno, venga, seguimos. A ver, vamos a ver. Marquinhos. Tiene que ser Marquinhos. A ver, bebé, no sé yo, pero sí, es Marquinhos. A este Marquinhos yo le daba 15 años. Y eso ha sido más fácil para reconocer a este futbolista. Y sí, ha sido Marquinhos, ¿no? Y sí, es Marquinhos. De momento, muchos defensas, no caben todos. Pero de momento no he fallado ningún jugador. Así que, oye, muy bien. Venga, pues después de Marquinhos está este jugador. Cuidado, eh. A ver. ¿Quién es? A ver, es que este de aquí podría ser cualquier francés, la verdad. Creo que puede ser Chamenny. Me quedo con Chamenny, es que se le parece mucho. Y será Chamenny, espero, ¿no? Vamos a ver. Y sí, es Chamenny. Pensaba que este reto iba a costar algo más. Pero mira, oye, de momento, un pleno. Después de Chamenny está este jugador. Vamos a ver. Muy fácil, Mount. Muy fácil también esta de aquí, la sonrisa, el peinado. Y también como Mount lleva desde pequeñito con el Chelsea, pues bueno, eso ha hecho que sea más fácil. Ya tan solo por comprobar, ¿vale? Vamos a verlo. Y sí, es Mount. Venga, seguimos. Vamos a ver. A ver, Frankie de Jong. Muy fácil, también. Oye, de momento, ¿soy yo? ¿O es que soy un experto en esto? O también es que esto está siendo muy fácil. Vamos a ver. Y sí, es de Jong. Tengo esta carta de de Jong y, bueno, al banquillo. De momento no tengo ninguna duda sobre quién es el jugador que sale. Venga, vamos a ver el siguiente. A ver, anda, mira. Ha sido hablar y, bueno, aquí ya no sé quién es, eh. ¿Quién puede ser? ¿Puede ser Xavi este de aquí? No, no. No creo que sea Xavi. O sí también, puede ser, eh. O puede ser que sí, eh. Podría ser perfectamente. Porque la equipación es más o menos antigua. Y Xavi cuando era pequeño igual, pues bueno, estaba esa equipación del Barcelona. Vamos a averiguar si es Xavi, ¿vale? Vamos a ver. Es Busquets. Ya comparando a los dos, pues claro, se parece a Busquets. He fallado a Busquets, así que, bueno, pongo al primer bronce. Después de Busquets está este jugador. Vamos a ver. A ver, yo aquí miro. Ah, vale, aquí una flecha, ¿vale? Pues miro al de la derecha. A ver. Podría ser Pogba, eh. Podría ser Pogba. ¿Eso y yo? ¿O tiene un pendiente en la oreja? Pues mira, oye, si tiene un pendiente seguro que es Pogba. Pues nada, oye, me quedo con Pogba, ¿vale? Si no, pues no sé quién es. ¿Es Pogba o no? Es Pogba. Después de Pogba está este jugador. A ver. ¿Quién es? ¿Quién puede ser este de aquí? A ver, parece de un equipo italiano, ¿verdad? Este de aquí me ha recordado a Valverde. Pero no es Valverde. Me recuerda mucho a Varela, así que me decanto por él. Y también está vistiendo la equipación de un equipo italiano, así que sí, todo me cuadra que sea Varela. Vamos a comprobarlo, venga. Vamos a ver. Y sí, es Varela. Otro acierto más. Y bueno, oye, de momento muy bien. De momento tan solo un fallo. Y bueno, de momento el equipo está muy bien. Después de Varela está este jugador. Venga, vamos a ver. Kevin De Bruyne. Vaya con City, eh, De Bruyne. Vaya con City. Viendo su cara me ha recordado a De Bruyne. Así que venga, vamos a ver. Es De Bruyne, ¿no? Efectivamente. Ese chaval era De Bruyne. Y a ver si lo puedo meter en el once. Y bueno, ya tan solo quedarían tres posiciones para completar el once inicial. De momento tan solo un error. Y bueno, más que sobresaliente. Venga, seguimos. Buen Rooney. Pero bueno, vaya sonrisa pícara. Aquí tiene Buen Rooney. Ya desde pequeño, pues bueno, dando señales de travieso quizás. Vaya sonrisa de Rooney, eh. Ahí está, es Rooney. Muy fácil esta de Rooney con tan solo un segundo. Lo he adivinado. Y bueno, yo de momento tan solo un fallo. Dejando abajo en los comentarios cuántos jugadores habéis adivinado. Venga, seguimos. A ver, vamos a ver. ¿Quién es este de aquí? A ver. Este es complicado, eh. ¿Quién es? A ver. ¿Quién puede ser? ¿Podría ser Kanté? Esta de aquí está difícil. No sé quién es. Kanté. También está por ahí... No sé, es que ¿podría ser Vinicius? No, imposible. Rodrigo tampoco. No sé, es muy pequeño este, ¿no? No sé quién es. Es que me suena mucho Kanté, la verdad. Pero no creo que sea Kanté. Me quedo con Kanté. Creo que la voy a fallar, eh. Vamos a ver. Vinicius. Pues bueno, segundo bronce en el equipo. Y venga, seguimos. Me ha dado rabia fallar esta de Vinicius. Venga, seguimos. A ver. ¿Cuál es el siguiente? Neymar Jr. Ahí está Neymar, vaya con City. Salvo el pelo, lo demás está igual. Obviamente es Neymar. Y sí, es Neymar. Justamente ahora acaba de salir este Neymar Futi. Pero de momento no lo tengo hecho. Pero me lo haré 100%. Así que de momento me conformo con Neymar Oro. Venga, vamos a ver cuál es el siguiente jugador. Gareth Bale. Bueno, para fallar esta, eh. Para fallar esta de aquí. No hace falta ni comprobar quién es. Pero venga, vamos a comprobarlo. Es Bale. Ahí está. Aquí tengo este Bale de la Champions. Y seré de los pocos que no me he hecho su SBC. Vamos a ver quién es este de aquí. Creo que este jugador de aquí es Pato. Esta de aquí diría que también ha estado fácil. Vamos a comprobarlo. A ver. Y sí, es Pato. Ahí está Pato en el equipo. Y bueno, ya tan solo quedan dos posiciones para completar el equipo. Pues venga, seguimos. Después de Pato está este jugador. A ver. ¿A quién estamos mirando? A este de aquí. Vale. Complicado, eh. Oye, no sé por qué, pero me ha recordado a Cuña. La verdad. Es Cuña, ¿verdad? Vamos a ver. Es a Mubillán. Ostras. No me lo esperaba para nada. Pues venga, pongo al tercer bronce en el equipo. Tercer fallo. Y bueno, tercer bronce. ¿A quién estamos mirando? A este de aquí. ¿Quién puede ser? A ver. Es del Chelsea. Me voy a quedar con Hudson Odoi porque no sé quién es. Vamos a ver. ¿Quién era? Tim y Abram. Y ya con esto habría terminado el equipo. Espero no terminar el equipo poniendo un bronce. Venga, vamos a ver. Ah, muy fácil. Ahí está Titi Henry. A Henry es muy fácil de reconocerle. Venga, vamos a ver. Y sí, es Henry. Y ahora sí, el equipo está completado. Ahora lo que voy a hacer es el mejor equipo posible utilizando a los mejores jugadores que tengo en el equipo. Y este es el mejor equipo que he logrado hacer con los jugadores. Que he adivinado. No está mal el equipo. Y venga, vamos a probarlo. Vale, pues venga, vamos a probar el equipo. Venga, vamos a ver cómo va el equipo. Este es el equipo que tiene el rival. Y madre mía, vaya equipazo. Eso es, venga. Varela. Vamos, Varela. Ahí está. Verás, la primera. Gol. Vale, venga, Bale. Para Pato. Vale. Me giro muy bien. Venga, elástica. Pato. Golazo de Pato. Por aquí no es. Madre mía lo que le echa a Varane. Eh, que resbala el suelo. Pato, vaya golazo. Otro partido, venga. Y este es el equipo del rival. Es un equipo muy normalito. Venga, Pato. Qué buena. Paradón. Pare con el portero. Henry. Oye, de verdad no he marcado eso. Venga, Bale. Vamos. Oye, que no puedo marcar. Sí, claro. Me va a marcar, eh. Me marca gol, eh. Sí, sí. Márcame, venga. Márcame. La primera, verás tú. Madre mía, de verdad. Qué manipulación. No, si me marca otro, eh. Verás tú. Madre mía. Qué manipulación de partido. Mira, oye, me voy. Qué locura, tío. Y este es el equipo del rival que está bien. Ahí está. Mount. Paradón otra vez. Vale, venga, vamos. Henry, venga. Ahí está el primero. Pero. Pero. Pero, ¿por qué me paran esas? Y ahora se queda solo. Pero, ¿por qué haces un pase y te quedas solo? Venga, márcame a la primera. Madre mía. Barra libre. Barra libre. Venga, otro más. Fácil, no. Venga. Pato, otra parada. Ahora sí, no. Venga. Henry, vamos, por fin. Eso es, qué buena. Mount, qué golazo. Eso es, venga. De Bruyne. Qué paradón. Oye, de verdad, por favor. Venga, que sí. Tercer tiro, tercer gol. Que sí, muy bien. Venga, Bale. Marco gol, ¿no? Vale, bien. ¿Qué ha pitado? Que ha pitado. Cuarto tiro, cuarto gol, ¿no? Efectivamente. Venga, fácil con Bale, ¿no? Madre mía, qué paradas. Madre mía, yo ya no opino. Yo no opino de este juego, de verdad. Ojo. Qué paradón, tío. A ver, Rhys James. Y marco eso. Vamos, Bale. A ver, la picamos. De verdad. Aún así, me la había parado. Ahora estamos en otro partido y vaya equipo que tiene el rival. Venga, Henry. Vaya golazo. Ahí está. Marcamos gol y se va del partido. Es curioso que contra los mejores equipos he ganado y contra el peor de todos he perdido. Pero bueno, es lo que tiene el FIFA y bueno, me lo he pasado genial haciendo este reto. Un total de cuatro fallos, pero bueno, yo me doy el aprobado. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dadle a like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.